Dentro del útero está la placenta, que es esto blanco. Dentro de la placenta está el saco gestacional y el líquido neótico, que es lo negro. Y adentro de lo negro hay dos estructuras que son importantes. Una es esta burbujita, que se llama saco de york o saco de york, que es normal que aparezca o líquido. Y la otra es prácticamente el inicio del bebé, que son todas estas células blanquitas. Miden 5 milímetros que equivale a 6 semanas con 2 días. 6 semanas con 2 días. Y si ustedes se dan cuenta ya hay algo que titila aquí. Ese es su corazón. Wow. ¡Gracias! 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 Este es el cuello. Se va a cerrar todo esto... ¿La tracenta ya? ¿Sí? Ya aquí está ya. Todavía está muy chiquito Es un acúmulo de células Todavía no podemos ver Alguna estructura Y es normal que esta semana Si podamos identificar el corazón Sin procesos Eso es todo bien Felicidades Promedio Así por fecundación sería un mes Por fecundación Por última regla O por tamaño Mecimé